Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy dejando este Alístense Conmigo. Es para la noche buena, espero que les guste. Y sin más preámbulo vamos a ver cómo se hace este maquillaje. Aquí ya tengo mi cara lista y voy a estar usando la base de Revlon Colorstay. Estoy utilizando antes este spray fijador de Mary Kay. Y lo estoy aplicando también en la esponjita antes de aplicar la base. Y ahora estoy aplicando la base a toquecitos con la esponjita de Real Techniques. Y la estoy esparciendo por toda mi cara al mismo tiempo que estoy difuminándola. Estoy terminando de esparcirla por todo mi rostro. Como dije a toquecitos muy ligeros. El trabajo lo está haciendo la esponja realmente. Ella está difuminándola. Y ahora estoy aplicando mi prebase de sombras. Perdón, estoy usándola de Mary Kay. Esto para dejar que se seque la base que apliqué anteriormente. Hay que dejar secar nuestra base para que nos dure más. Y voy a estar usando estas brochas que me compré de Royal. Estoy usando esa que mostré ahí para aplicar. Para poder este sellar mi prebase con una sombra color vainilla. Que es esa que estoy mostrando ahí. Y la voy a aplicar en todo mi párpado. De modo que esto selle la prebase que apliqué anteriormente. Con este pincelito voy a estar aplicando mi primer sombra de transición. Que va a ser este tono que voy a mostrar más adelante de la paleta Aonatural de Wet n Wild. Y va a ser el tono más clarito de los cafés. Para que sea mi primer tono de transición. Lo voy a estar aplicando en mi cuenca. Y con pequeños trazos hacia atrás y adelante. Y en círculos. Y ahí está mi primo queriéndose asomar. Pero no lo dejé. Ahora voy a estar aplicando una sombra un poco más oscura. La más oscura en tono café. Que trae la paleta. Y la voy a estar difuminando con esta brochita que tengo aquí para difuminar. Y lo vamos a estar haciendo muy recientemente hasta que quede bien difuminado. Ahora estoy aplicando una sombra naranja de Bisú. Esa no la trae la paleta. Yo estoy usando el tono naranja de Bisú. Y ese va a ser el tono que nos va a dar. Ese tono cálido. Que estoy buscando para este maquillaje. Y lo voy a difuminar igualmente con la misma brocha. De ahí mismo con esta brocha que también es para difuminar. Pero en menor tamaño voy a estar aplicando una sombra negra. Puede ser cualquiera. Yo estoy usando esta que trae la paleta de Wet n Wild. Y la voy a centrar únicamente en la esquinita exterior de la cuenca. Solamente en ese punto para dar un poco más de profundidad. No quiero nada tan oscuro ni llamativo. Este solamente como dije es para, porque la ocasión lo merita, es un maquillaje de noche. Entonces quiero centrar muy bien este tono negro. Este lo estoy haciendo con mucho cuidado precisamente con esta brocha. Porque va a ser un poco más preciso el difuminado. Y voy a estar difuminando nuevamente con la brocha más grande. Porque no quiero que quede demasiado. El tono negro es un poco difícil de manejar. Entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera. Y como dije a difuminar bien. Porque como pueden ver de lejos si se logra ver apenas te lo estás aplicando. Si no lo difuminamos bien va a quedar un manchoncito ahí como un puntito. Entonces hay que difuminar bien chicas aunque nos tome un poco más de tiempo. Ahora voy a estar tomando este trío de sombras de la marca Mary Kay. Que es de su línea América de Play. Y voy a estar utilizando este tono dorado. Lo quise aplicar con mi dedo. Pero creo que hubiera sido mejor con una brochita mojada. Con un pincel planito. Porque pues el pigmento se me cayó un poco. Entonces es recomendable mejor que lo utilicen con una brochita plana. Y un poquito mojada. Este va a ser mi base. Va a ser el tono estrella de la noche. Y es perfecto para estas ocasiones navideñas. Y ahora voy a estar corrigiendo lo que haya batido la sombra dorada. Este en la profundidad que ya marqué anteriormente. Entonces esto es solamente para corregir. Si tú no te manchaste nada. Entonces pues no hace falta este paso. Ahora voy a estar aplicando estos glitters con este pegamento para glitters de la marca Bitsy. Los glitters son de Bisú. Y estoy utilizando el tono 20. Que es el más doradito creo. Si no es el 20 entonces se los voy a estar dejando en la cajita de información. Pues para más seguros. Y lo estoy aplicando con este pincelito. Muy cuidadosamente de no derramarlo sobre mi maquillaje. O sea que aplique la base. Si ustedes creen que se pueden batir o que les puede caer mucho glitter. Entonces apliquen la base hasta lo último. Yo lo hice porque pues no pensé a batirme. Y ahora estoy utilizando para hacer mi delineado. Este delineador líquido de la marca Mary Kay. Que todavía lo estoy probando. Y pues es bueno pero es muy resistente. La verdad me resistió muy bien. Aunque creo que le hace falta un poco más de pigmentación. Pero pues aún así es muy bueno. Y es muy fácil de manejar. Me gustó como me dejó el delineado. Entonces es muy bueno. Finalmente voy a estar aplicando estas pestañas postizas de la marca RV Lashes. Y pues como pueden ver son muy muy tupidas. Son excelentes. Muy dramáticas. Me encantaron la verdad. Son muy fáciles de aplicar. Solamente que yo fui desesperada. Y como ya estaba un poquito atrasada. Pegué muy rápido antes de que se secara el pegamento. Y voy a estar haciendo mis cejas con esta pomada de Lure. Y pues aún no estoy probando. Aún estoy checando que tal. Pero pues hasta ahora me ha dejado un poquito que desear. Porque siento que también le hace falta pigmentación a esta pomada. No sé si es porque yo escogí un color. Bueno creo que era el color más oscuro que tenían en la tienda. Pero aún así siento que le falta. O sea no rellena muy bien. Entonces aún me falta un poco de jugar más con ella. Pero aún así pues la estoy usando. Y ahora voy a estar con el corrector. Que estoy usando el de Mary Kay. El correcting concealer. En el tono deep. Algo así. Este. Le voy a dejar en la cajita de información. El nombre. Y lo estoy difuminando con esta esponjita de Real Techniques. Que es precisamente para difuminar el área de las ojeras. Este. Y estoy haciendo mi baking con mi paletita de contornos de la marca Geliacolors. Y estoy tomando el tono más amarillito que tiene. Y para el contorno voy a estar utilizando mi Hoola de Benefit. Que pues como pueden saber me encanta. Y lo uso para ocasiones especiales. La verdad me encanta mucho. Este. Y voy a seguir. Ah. Voy a quitar el baking. El polvo que puse anteriormente. Y estoy aplicando ahora mi iluminador. Estoy usando el de la paletita de Eleacolors. El de los contornos. Y voy a estar usando este rubor. Que es el único que tengo de Bisú. Que es el tono chabacano. Y creo que finalmente voy a estar terminando con los ojos. El primer tono de transición lo voy a aplicar. Ah perdón. Ahí estoy aplicando el tono vainilla de la paleta. Y estoy retocando el delineado. Finalmente voy a poner las máscaras de pestañas. Estoy usando esta de By Apple. Que me gusta mucho, mucho, mucho. Y solamente lo estoy haciendo para incorporar mis pestañas con las postizas. Ahí es donde aplico el tono de transición en mi línea de pestañas. Y finalmente pues también voy a poner este máscara en las pestañas de abajo. Estoy usando este labial de Bisú. Los tintamates. Este es el tono poison. Y es un color vino muy muy hermoso la verdad. Un rojo muy quemado. Me encantó. Y pues creo que esto va a ser todo en cuanto al maquillaje. Como ven estoy detallando lo que me faltó. Y solamente me queda sellarlo con este sellador de Mary Kay. Así va a quedar este maquillaje. Espero que les guste. Y así fue como me maquillé para Nochebuena. No olviden suscribirse. Dar manita arriba. Y compartir el video por favor si les gustó. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Que espero que sea mañana. Así que esperen. ¡Gracias! ¡Gracias!